Bueno, señores, voy a empezar a hacer también la tanda de desafíos desde la PS Vita. Mira, pone este. Albert Park. Controles. Supera todos los puntos de control que puedas antes de que se acote el tiempo. Vamos allá. A ver qué es esto. Bueno, a ver, es el mítico, ¿no? Aguanta todo lo que puedas, pero desde PlayStation Vita. Sí, sí, me apetece, me apetece. ¿Qué os parece, brothers? Lo voy a hacer en PS Vita y 3DS. Lo vamos a acabar en los juegos, en 100%. ¡Oh, y con un toro rojo! Con un toro rojo. Un Red Bull, claro. Yo creo que con hacer 10, creo que con hacer 10 ya está, ¿eh? Bueno, si puedo llegar a hacer 10 puntos de control, claro. Qué bien sonaba el V8 Turbo, ¿eh? El V8 Atmosférico, perdón. Turbo son los híbridos. Turbo son los híbridos. Turbo son los híbridos. que bonito, por dios estoy intentando trazar bien haciendo una buena ejecución del movimiento ya vamos a acabar la primera vuelta en Albert Park primera vuelta, 5 puntos de control a ver a que registro llegamos que bonito la clave es llegar al punto al número A espera que me llame vale, aquí sigo aquí sigo y me salgo me cago en todo me desconcentraron ya pero me llamaron pero bueno, seguimos a ello seguimos volando joder bueno, carallo 7 perdí mucho tiempo en esa salida a ver, yo creo que superamos un C mínimo yo creo vamos, espero el toro roso este es el que es ahora el Alfa Tau básicamente cambio de nombre pero sigue siendo lo mismo porque la infraestructura sigue siendo la misma cuidado cuidado ahí está ahí está venga, que he llegado a los 10 al menos sí, 10 ahora sí ahora tengo las 3 estrellas creo me voy largo bueno, creo que ya está creo que ya no me da para llegar a la 11 no no, no me da con nada, 10 10 no está mal 10 no está mal a ver mira, es igual que en 3D es esto ¿qué número? un A2 oye, nada mal creo que entonces si logro 11 o 12 puntos de control puedo hacer un A3 oye, nada mal mira, ahí está máxima calificación oh oh aspirante buenísimo sí señor o o o o o o o o